Oh chicala, déjame a vos pe por favor, ¿puede ser? Chicala No seas malo pe viejo, reymo, anda 5, anda, si, saca vos pe Mano Mano, ¿por qué buscas esta hora? Mano, te lo juro que estoy muy motivado, anda 5, te lo juro que vamos a ganar, confía en mi por favor chicalita hermoso Mano, otro ERE, pero no seas fumoso Mano, te lo agarro una creepy, te lo agarro creepy, explica lo bueno, creepy te tengo que ver El abuelo va a jugar medio creo, me parece ¿Es el abuelo? Ah, mientras saltaba que se metió el mar si causa Vieron esa saltada, ¿no? Ya, queda concha, tu madre, queda, queda Lo único bueno que me lleve el kill Guarda, en 10 segundos subo, matamos, matamos al puch Ah, si tremenda porquería Yo quiero tener una loquera Me gana el abuelo, me corto la ping en vivo, están avisados Me gana el abuelo en mid, me cacho solo Otro Z, lo peman, no, va a la mierda, es carachoso Esa es caracha viva, mano ¡Chatumare! ¿Cómo que no? Ursa Puch Hard Carry Obviamente, el Ursa... Es bueno, este es el Ursa O sea, me gusta el Ursa Obviamente voy a tener que farmear un toque Y eso puede ser lo que dificulte la movilidad del juego Instra-quiccionario, pero... Fuera de todo, está bien el Ursa Está bien piqueado Tú dirás, Gordor, eres un imbécil Para piquear a Ursa of Lainer Fracasado, pero... Como les digo ¡Acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡Dame tu clave este a mí, pe manco! ¿Tú eres Ray Moon o yo soy el manco? ¡Ajá! ¡La cabecita, la cabezota! ¡Me a caer en el que la reales! ¡Aca! ¡Puta, te tutuká, abuela! ¡Tutuká! ¡Me... pucha, me muere! ¡Gajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡No me asusten, ah! ... ¡Gracias por el Elixir, amigo! ¡No me asusten, ah! ¡Gracias por el Elixir, amigo! Su carry donde está, jungla, ¿ya ven? Ya está, mano ¡Sin manos! ¡Rra! Siempre pensando como un carry Nunca como un super mierda Vamos por esa Battle Fury Concha tu madre Siempre carry Nunca hay carry Mierda Me voy a estar armando Super Dispuse Al Blink Son huevas Ah, mano Carry, carry Hice el carry de este equipo Ya, mañana ¡Ah, huelo! En el tecleo Va a ser que tengo guard Y me voy a desguardiar Acá lo voy a matar Este mongolón Miren, ¿ah? Porque lo voy a querer farmear Ya La cabecita Es la cabezota Madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, tu madre ¿A quién quieres matar? ¿A gordoteca? ¿Te vas conmigo? Gil, gato No flashes, loco Conmigo no flashes Aguada porque, boludo Pasa, loco Pasa, loco ¿Quieres matarme E irte de alivio? Ni cagando, peloco ¡Joder, perra! ¡Joder, perra! Bueno, esta huevada No está encopiando En su ranking Nada de Ursa of Lainer No cae en dotas Mierda Yo saco un Lainer Porque yo soy un proplayer Soy un ex-proplayer Bueno, soy un ex-proplayer Que ha sido el top 1 del mundo ¿Me entienden? Entonces, yo sí puedo hacer Este tipo de cosas En los rankings Puede saltar, puede saltar Mira que no Intente que esto es en casa Por favor, ¿sí? Gracias Ah, pero en el reto de streaming Contra Patricio paró Y me mete pinga Ahí Ahí, ¿por qué no Gano así, línea? Agafo, guys Agafo, guys Agafo, guys Can you guys Treat el helming, bro? Pasa, abuelo Colabora, cholón Se va a ir igual I think he's gonna pack I think Cinco segundos Ah, no He's fucking dead, actually Fucking dead, actually Bro Yo, el rey mon manco El Dota Yo, el rey mon manco El Dota Yo, el cachuo El Dota Oye, lo salvó No, ese gordito No, ese gordito Ahora, he's not alive De frío, no creo Che, tu madre Que vive la droga No, uy, tío Ya, bueno No, uy, tío No, uy, tío Ya vieron quien hace el problema en el verso de streamer, ¿no? Ya vieron quien hace el problema Ya Se huele, se la huele, se la huele No tengo ulti, bro, no puedo entrar like this Yo les dije ¿Te das cuenta, chicala? ¿Cómo que Ursa no te cae de risa mi Ursa, no? Junti de tu madre Cáete, guaca, te mato Dame tercera, Marci, dame tercera, me maté al abuelo Marci, ¿dónde es Marci? Muerto Espera, espera, me voy a estar, se la tengo a Vizal La huele, la huele Oh, dame, dame Madre, que miras tanto en mi base Sorry, 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 bro Sorry, sorry, bro Bro, Marci, ¿qué te cuesta darme tercera? Ok, I'm done, guys ¿Qué te costará darme tercera, concha tu mare? Es que me achoro, porque mi causa me va a curar Feo eres, feo, feo Feo, feo, bro A Marci no me da tercera, viejo Feo desagradable, mano ¿Cómo no me va a dar tercera, bro? Me deja morir Ah, pero en el verso van ¿Estás con el culo abierto el abuelo o no? No, joder, ¿cómo está ese culito, abuelo? Ese culito, abuelo ¿Cómo está ese culito, abuelo linda? A ver, Kiss, a ver Bueno, ¿qué puedo hacer, bro? A ver, bro Esa gente la gana Ah, perfecto ejemplo, ve esto Oye, ¿sabes en qué es lo que me pongo a pensar? A ver, espérense un rato Pónganse a recapate A recapelustrar No sé cómo se dice, I'm done Fucking done Ah, pero cuando estás perdiendo No, yo juego, no No puedo Soy muy bueno Soy muy bueno, no puedo I can't I can't, bro Me hosteas Por favor Gracias, te amo Ay, he fracasado He fracasado, bro ¿Cuál es eso, pebro? Esa push de mierda, oye Esa push de mierda Para jalarme así, mano Tienes que le espero a la abuela Y me jala, mano Es fracasadísimo Ese push, de verdad, bro Hay veces gente En lo que ustedes tienen que O sea, si ustedes se consideran una persona Con el skill suficiente Para poder Ganar una partida a ustedes Y hacer diferencia Como por ejemplo Yo este Dota Era un Dota demasiado free de Ursa Por eso piqué Ursa Offlaner Contra el push Sabía que iba a ganar, mano Si ustedes se consideran buenos Y que pueden realmente Carrear una partida Hagan este tipo de cosas Cuando tengan un Tight offlaner Un mili de support En otro equipo Y un push carry Pues si van a ganar, mano De verdad Les estoy diciendo la verdad Es un consejo para las ratas Así que no saben Como que Quiere jugar Así que puede hacer un poco de balance De verdad, weón Gracias por ver el video